Muchísimas gracias, enhorabuena, me siento muy contento, muy satisfecho de la reacción de la gente. La respuesta, quítale agudos que no se vicie, que no se vicie para nada, que el sonido sea perfecto para que la gente disfrute bien del espectáculo. Pues bien, mucha gente ya conoce a Chenchito, es el pícaro, y yo, es lo de menos. Si hay luces que se enfoquen hacia acá, mejor para que la gente vea los ademanes, los ademanes de los muñecos. Pues bien, para los que no han visto aún el show, voy a aclarar, porque veo muchas damas, veo muchas mujeres. Chenchito es muy pícaro, en el sabadazo le amarran la boca cuando va, pero es grosero, pícaro, mal hablado. ¡Culeador! ¡Oigame, oigame, oigame! Chenchito, hombre, dile de una vez. ¡Ay, yes, en la boca, hombre! Ya decía yo, por favor, hombre. ¡No, que compadre, vengo a cotorrear con esta gente y algunas otras especies! ¡Oigame, oigame, 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 oigame! Chenchito, hombre. Yo conozco a este gordo. La otra vez pasé por su casa muy temprano. Desde arriba del techo estaba orinando este güey. Lo vi de reojo y dije, ¡ah, cabrón, están desaguando el tinaco aquí! ¡Ya, ya, 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 cállese la boca! ¡Hombre! Chenchito. ¡No, que compadre! Puro cotorreo con la raza. Seguro que sí. Y este vaquero. Hay que revisar el chingado caballo. La grúa anda bien culera. ¡Ya, ya, ya, ya! Y le dijo, Víctor, hasta los caballos te llevas a la brecha. ¡Ah, cállese la boca, hombre, caramba! ¡Usted no, que te digo! ¡Qué corajudo! ¡Andas, güey! Con los pinches corajes se cae el cabello a la brecha. ¡Ah, cállese la boca, hombre! Mire, acá también tiene mucha gente. ¡Qué ovole, compadres! ¡Ay, güey! ¡Chingo de viejas, güey! Y están tristeando. Las que traigan carros, no tomen mucho. Ya verás que las viejas no pueden manejar a 70. ¡Ah, caray! ¿Por qué? Porque en el 69 se voltean a la verga. ¡Ya, cállese la boca, hombre! ¡Cállese la boca! ¡Ah, neta, güey! ¡Ay, qué barba! Mire, sígale de grosero, verá. No te aguiste, compadre. ¿Por qué mejor no le dedica a la gente una melodía? ¿Te dolía? ¿Con qué me te quitó? ¡Ya, ya! ¡Cállese! ¡Ahorita te lo saco! ¡Digo, te lo canto! ¡Ya, cállese la boca! ¡Ay, qué barba! ¡Ay, qué barba, hombre! ¡Respete al señor! ¡Se lo hubieran dicho a Judas y lo vendió a la verga! ¡Ay, chan, 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 chan! ¡Ay, chanchito, hombre! ¡Neta, güey! ¿Por qué habla tantas groserías a que trague ese hijo de la chingadina? ¡Hay, cállese la boca, hombre! ¡Caramba! ¡Cállese! ¡Pcrcrcr aleparco! ¡¡Faul! ¡Ha, ja, ja! ¿Por qué le dijo Faul? Me rozó el garrote, ¿no viste? Ya hombre, cállese la boca Y yo soy el que le daba los chicotazos al chicote Ayala Ya cállese la boca Hey blanco, pasaste junto al gordo, parecía que te estaba pariendo Ya cállese, hombre, caramba, hombre, caramba Con gusto la chingara, gordo, pero la tuya me deslechó todo en las mañanas Ya cállese la boca, hombre, caramba, hombre, caramba, hombre Ay, qué bárbaro Estaba cariosa la vieja Cállese la boca, hombre, caramba, qué bárbaro ¿Qué qué? Está loco, tú soy de tu nalguilla, Veracruz Ya cállese la boca No, iba caminando el gordo y le canté Pero qué culón de cabrón Ay, ya se la boca, hombre Ay, qué bárbaro, hombre Este agüíte es, güey, este pinche gordo, yo no conozco Le dicen el tiragelo Es coleccionista Es coleccionista Sí, trae cagada del año en que les pidan Ay, che, Dios mío, Dios mío Mío Ya basta Póngase a cantar De agüites, güey Sigue chingando, voy a buscar otro ventrilo, coculero Ya cállese, quiero buscar otro ventrilo Que por favor, hombre Hijos, qué bárbaro Ya sabe que yo soy cabrón, güey Desde que estaba en la escuela Un día la profesora me dijo Chenchito Un pajarito me dijo que te andas drogando Le dije, la que se anda drogando es usted Anda hablando con los pájaros, hija de la chica Caramba, hombre ¿A poco no? Ay, qué bárbaro No, yo soy cabrón, güey Y ya con la vieja soy culero Me dijo mi vieja Chencho Vas a ir a Estados Unidos Me traes un shorts Y un tercera base No quieres, hija de la chica Chorni, qué tercera base Ahorita viene, se quedó culiando en tu casa Ya cállese la boca Caramba, hombre Qué bárbaro, hombre ¿Qué qué? Oye, vato Tú sabes qué le dijo un huevo al otro ¿No sabes? Lento a que escuches tú mismo, mira Ya, 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 ya Qué bárbaro, hombre Ándale, me dijo La verga Trae una camisa más muy gruesa Que Chacu, guzmán Ya, cállese la boca, hombre Caramba, hombre Caramba Ay, chinchito, hombre Que acaba de salir del túnel Ya, ya, cállese la boca, hombre ¿Qué hago, le compadre? Míralo Culo de vaquero Yo quiero, yo quiero Cállese Cállese la boca, hombre Por el sombrero dice que es vaquero No, fíjate bien Trae dibujado el hueso del caballo en el fundido Cállese la boca, hombre Caramba Ay, qué bárbaro Ah, cabrón No es caballo Es burro lo que trae el vato aquel Y este Y este tiene más entradas que la Soriana Mira Ya, 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 ya Cállese la boca, hombre Caramba Míralo, míralo, míralo Cállese la boca, hombre Caramba Más que vuelas Pa' ventriloco, hijo de tu Ya, cállese Un día este pendejo le gritó a un jorobado ¿Qué llevas en la mochila? Tu peine, hijo de la chingada Ya, cállese Ese chiste viene en el video nuevo que salió en el YouTube Acaba de salir un video que hace nueve meses Grabó Chenchito con Tamarindo Norteño Y está en el primer lugar ahí en el YouTube Lo abres y ahí está luego, luego Es sobre un chiste que yo dije en la guerra de chistes Un chiste de la cuatro A ver, diga el chiste Es que un día Amanecí con unas ganas locas de clavar un joto Y no estabas tú El señor no es joto Pero en dos días lo hago al hijo de la chota Cállese la boca, hombre No, trin, amanecí con unas ganas locas Di un jotito y dije No, va a pasar la noche sin clavar un redondo Y llegué a un lugar Llegué a un lugar donde hacen tatuajes Y le dije ¿Cómo andan de jale? Hazme un tatuaje Donde usted guste, señor Cincuenta pesos Trescientos te voy a dar Le dije Lo quiero aquí a lo largo de la verga ¿Y qué les pongo? Dijo Le dije Ponle cuatro por cuatro ¿Por qué? Dijo Porque esta noche la pienso meter al lodo La jijuela Ya, 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 ya Y hablando de jotitos ¡Van pasando! ¡Ya, cállese! ¡Eh! ¡Qué recio grita, güey! A ver, gordo, sácale el dedo A ver si se oye igual ¡Ya, ya, cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Ah, pues! ¡Ay, ya, verga! ¡Mira, güey! ¡Está flacando la rana reneando! ¡Ya, ya, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, venga acá! Yo lo conozco al de verde Me dicen la traquiarteria ¡Ah, caray! ¿Por qué la traquiarteria? ¿Qué no ves que está en medio de dos pulmones? ¡Ah, ya, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Caramba, por! Y el que está acá, mira, no fue a la peluquería Fue al torno el hijo de su chico ¡Ah, ya, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! Y aunque te pongas gorro Te corro, y te corro, y te corro ¡Mira, ve! El tallejo es el que me corro ¡Ya, ya, cállese la boca, hombre! Y te aviento los me corros ¡Ya, cállese la boca, chinchito, hombre! ¡Ay, que te valga la verga a ti! Ni modo que se enoje el telonera ¡Ah, ya, cállese la boca, hombre! ¡Dios, qué bárbaro, hombre! ¡Ah, chinchito! ¿Qué les canto? Ranchera, corrido, cundia ¡Cundia! ¿El barzón quiere, gordo? ¿Y esta no quiere? ¡Ah, ya, abre, caramba, abre! ¡Que, bobo negro! Si no te ríes, te distingo, verga ¡Cállese! 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 Conozco al negro aquel Es hijo del Chapo ¡Del Chapo! ¡Del Chapo! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ahorita todo el mundo habla del Chapo! ¡Pegor cuando se jugó! En la casa un día agarré la toalla Y me fui al baño Y la vieja de volada ¡Cencho, ¿dónde vas? Al baño, vieja, a dar un regaderazo ¡Voy contigo! ¡No, vieja! ¡Nomás me voy a bañar! ¡Verga! Así dijo el Chapo y se dio a la fuga ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Culera la vieja! ¡Ah, cállese! ¡Cállese! ¡Cincho! ¡Ah, cabrón! ¡Habla bien, culero! Se le entiende más a José José Que a ti ¡Cállese! ¡Chinchito! ¿Qué no lo oyes? Parece periódico mojado No se le entiende nada ¡Cállese! 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 Te agudiste, compadre Y con las ganas que tengo De un culito De la tercera edad Dijo eso ¡Cállese! 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 La biché, güey, le comencé a besar la boca, el pescuezo, las chichis y ahí voy, caminito de la escuela. Que llego abajo, no aguanté las expresiones. ¿Expresiones? Pues, ¿qué dijo? Entre las nubias y las nubias decía yo, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. Se desesperó la china y dijo, sí es cierto, ¿qué? Que tienen las panochas atravesadas. ¡Pendejo, están mamando la cesárea! ¡Bájame! ¡Ay, qué cesárea! ¡Ay! ¡Se fintea uno, güey! ¡Pinche cesárea! ¡Estaba gorda! ¿No han de derecho en el Seguro Social? ¡Que será social, pero seguro pura verga! ¡Cállese! ¡Ya ni los proxenos te dan a la verga! ¡Ya, hombre! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Por favor, hombre! ¡Que qué! ¡Cállese la boca, seguro! ¡Seguro, clavadón, que te voy a dar! ¡Ya, ya, cállese! ¡Pinche chaco, le dicen el chile morrón! ¡Ja! ¿Por qué? ¡Gordo, chaco, bojo y no pica el hijo de la... ¡Ya, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Por favor, hombre! ¡Hijos, qué guay! ¡Qué agujita, verga! ¡Mire, es el dueño de aquí! ¡Y qué tiene! ¡Nos van a correrlo, verga! ¡Nos culiamos al del Chávez Talamante! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Hijos, qué bárbaro! ¡Ya te vas! ¡Llévate tal por atrás! ¡Ya, cállese la boca, hombre! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Hijos, qué bárbaro! ¡Déjate, no, que compare! ¡Que qué! ¡No! ¡Ahorita vengo! Yo voy a limpiar, no llevo a joder. ¡Ya, ya, ya! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba! ¡Ay, güey! ¿Te gusta esa güera? ¿Cómo? ¿No me va a gustar? Dame 500 y te la meto en el carro. ¡No caíste, no caíste! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Mire nada más! Lo voy a devolver a la maleta. ¡No hay derecho! ¿Cómo de que no? Usted sin mí no habla. ¡Ah, tú sin mí no tragas, verga! ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Ay, qué bárbaro! Ahorita viene, compadre. Pinche Joto se tarda para venir. Yo no, acabo de volar. ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ay, qué bárbaro, hombre! ¿Qué qué? Los vatos sin guas, ¿sabes? Son pendejos. Las viejas no. A la vieja de Goyo Martínez, ahí en Guasave, la asaltaron con una navaja de barbero. Le dijeron, la lana o la de Goyo, llévate la lana, la de Goyo está bien buena, gorda. ¡Ay! Pero el otro día una vieja, ahí en Guasave, ya andaba haciendo caer al pendejo del marido. ¿Por qué? Le dijo, viejo, mañana es mi cumpleaños, ¿me regalas un celular? Dijo el vato, un celular. Y el otro, él me va a regalar una tablet. ¡Ah, está bueno! ¡Oye, hija de la chingada! Ya había dicho, ¡ah, está bueno! ¡Ah, cállese la boca, cabrón! ¡Qué bárbaro! Yo no, soy cabrón con las viejas. Agarré otra querida y los mochis. A la gordita que tengo en el cantón, la culé o diario. Y a la que agarré la clavo cada semana. Ya me creo periodista, tengo diario y semanal. Y un día llegué con la que le toca cada semana. Y le dije, vieja, vengo por mi semanal. Dice, no se hace, traigo la mensual. Le dije, es lo verga, le damos por el anual. Pero viva te vas, verga. ¡No cállese la boca, hombre, caramba! ¡Ey! ¿Qué qué? ¿Qué dice? Que si no quiere un perico. No lo quiero, lo amo, el hijo de la... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No digas, ay, siento que te lastimo! ¡Mira qué buen culito ahí! ¡Ay, ay, cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡La verga! Con capuchón no me gusta. Parece que estoy culiando a un policía. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Chinchito, eh! ¿Qué tiene? ¿En Guasave son tan pendejos que creen que violar la ley es culiar a un policía? ¡Ya, ya, cállese! Y que sea mañocipal. Cállese, que mañocipal, por favor, hombre. Ah, qué bárbaro. No, si la otra vez mi compadre Víctor Apodaca dijo que torció a dos de los policías, uno se estaba cogiendo al otro. Hasta escuché, chanchito, dice, cuando le dijo, compadre, volteésele a cachucha para que digan que estamos platicando. Ah, qué bárbaro. Esto es el colmo. Y el colmo de un cura, ¿cuál es? ¿Cuál? Tener que tignar a sus madres cada miércoles de ceniza. Ay, Dios mío. ¿Por qué será tan grosero? Va a cantar, por favor. A ver, compadre, aquí quiere el barzón este, compa. Se lo voy a tener que cantar dos veces, está gordote. Ya, 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 cállese la boca, hombre. Dicen que a los cinco años llevaba cuatro cunas rotas este verano. Ay, ya, cállese la boca, hombre. No, y no creas que lo trajo la cigüeña. Lo trajeron con un tecle. Ay, ya, hombre. Lo rentaron en la estación, lo hizo. Ay, ya, cállese la boca, hombre. Ay, caramba, ya vas, hombre. Ay, qué bárbaro, hombre. Ah, cabrón. Y hablando de chivumos se alivió tu jefe. Ay, cállese. Ay, qué bárbaro, hombre. ¿Qué quieres tú, pinche diente de cerrucho, quijo? Ay, cállese la boca, hombre, caramba. Cuando orines, no te agaches, te va a hacer la circuncisión. Ay, cállese la boca, hombre. Yo lo conozco, güey. Ay, también lo conoce. Lo conocí en la carretera de Tocolobanco. ¿Y qué andaba haciendo allá? Así con los dientones de fuera. Me dijo, oiga, ¿cuánto me faltas para Tocco? Nomás que te pongas a escarbar, hijo de la chingada. Ay, cállese la boca, hombre, caramba, hombre, caramba. Chinchito. ¿Qué quieres? No oye. Vale, verga, quijo. Ay, 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 ay. ¿No oyes? Pero sientes, hijo de tu... ¡Ya, cállese la boca, hombre! Caramba, hombre. Qué barro. Ya si no, yo nunca he visto un culo insensible. ¡Ya, cállese la boca, hombre, caramba! ¡Ay, hombre, caramba! ¡Ay, Dios mío! A ver, échate el barzón aquí con mi compadre. El barzón, pal gordo y la del cacuchón. ¡Ya, cállese! Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. A una vieja en un rincón le di a este chilito pando. Como estaba embarazada, la estaba yo acomodando. Que le veo a su chiquito le dije a la condenada. Ese güey con nuestra boca ahora dale una clavada. No me importa que la saque toda llena de cagada. Luego, luego me da la boca en agua purificada. Luego vengo y se la meto que el camino hizo la cuadrada. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. ¡Vaya, verga! ¡Vale! Ya no como embarazadas. No te agüites, gordo, hay excepciones. Al ver lo que me pasó, teniéndole todo adentro. El chamaco lo mordió, le pegó dos, tres galones y la leche le sacó. Yo le dije a la culera que el chamaco tan cabrón. Todavía no ha nacido, ya sabe de biberón. Chico, a todos y también mares que te sigo del patrón. Si no es hijo de un foto de las de la comisión. Me reventó el barzón y sigue la yunta andando. ¡Vaya, verga! Y culero, el que me está grabando. Cuando acabe de coger en tu casa a tu mujer. ¡Ay, sé! La vieja, no sé, bajaba todavía. No se llenaba la ruca, seguía caliente. Me chupaba mi chilito. ¡Ay, qué bonito se siente! Yo le dije a la culera que no estuviera chingando. Tres coquillas eran muchas para mi chilito. Tres coquillas eran muchas para mi chingando. Me reventó el barzón y sigue la yunta andando. ¡Ay, está, compadre! Gracias, raza, gracias. Gente bonita. Tura gente bonita esta noche. No lo digo cortivo, a todos. ¡Ay, ya, cállese la boca, hombre! ¿Qué bigote tan negro? Parece que te soplaste al moble. ¡Ay, ya, 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 ya. Chinchito, hombre, que te valga verga a ti. ¡Ey! Saca, güey. ¡Ándalo acá! Trae el tenche, el perico. ¡No apagáis! Ahorita les di medio grado. ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Se la boca, hombre! Chinchito. ¿Ya saben por qué le dicen perico a esa chingadera? ¿Por qué? Porque lo saca si vuela el hijo de la chingada. ¡Ah, ya, 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 ya! Oye, pidieron una orden de carnes frías o una orden de picadientes allá. ¡Allá, ya, 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 ya! ¡Mira! ¿O los picadientes se ven? ¡Cállase la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! Chinchito, hombre. ¿Qué hubiste, compadre? ¡Respete que hay damas, que hay señoras! ¡Ah! La otra vez una señora. ¡Doctor, doctor! ¡Estoy bien enfermo! ¡Todo me da vuelta! ¡Y el corazón me está ardiendo mucho! Tranquila, señora, tranquila. Yo no soy doctor, soy cantinero. Y usted no está enferma. Le da vueltas todo porque está borracha. Y el corazón no le arde. Es que tiene la chicha en el cenicero. ¡Hágase para allá! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Qué barba, hombre! Andaba norteada la doña. ¡Agarra aquí, güey! ¡Para que te ponga un perico lavado! Lavado de fundido te voy a dar. ¡Ah, ya, ya, ya se la boca, hombre, caramba, hombre! ¡Mire! ¡Virga, güey! Antes de que hagas la línea lo voy a probar. ¡Virga, este sí es perico! ¡No la caga! ¡Que venden en San Miguel! ¡Ah, ya, 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 ya se la boca, hombre, caramba, hombre! ¡Haz la línea! ¡Por favor! ¡Que hagas la línea! ¡Ay, Dios! ¡No sabe el nene! ¡Ah, ya, 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 cállese! Esta línea me la voy a chingar al estilo Sinaloa, de armonía de banda. ¿Y cómo es de armonía de banda? Así, mira. Y hubiera hecho tantán, pero el dedo se ofrece esta mierda. ¡No baje, ya no alcanza! ¡Cállase la boca! Así se oía cuando andaban queriendo agarrar al disque Chaco ahí en la verga. ¡Cállase la boca! ¿Ya saben por qué la gordillo no sale del bote y el Chaco así cuando quiere? ¡Ah, caray! ¿Por qué? Porque los maestros hacen fuentes, no túneles. ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué maestros ni qué maestros? Yo les digo, carreteras tienen un chingo de fuentes huevones, hijos. ¡Ah, ya, cállase la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Ah, cabrón! ¿Cómo te parecéis al que culienes poblados seis? ¡Ah, ya, ya! ¡Cállase la boca, hombre! ¡Hijos! ¡Por amor de Dios, hombre! ¡Qué culpa tengo de que me gusten los jotos! ¡Tú no te alebrestes, gordo! ¡Tú si fueras joto, te morías virgen a la verga! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Sí? ¿Los inquécho en enero y para diciembre le encuentro el hueco? ¡Ya, ya, 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 cállese! ¡Eh, pinches meseras! ¡No les pongan tantos picadientes! ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Dejen paz a las meseras! ¡Son iguales que Fox! ¡Se hacen pendejas con el cambio las hijas de la chica! ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Mira, pues dejen paz a las meseras! ¡Son igual que las paletas! ¿Por qué se sostienen del palito las hijas de la chica? ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Anda de remate! ¡Si allá en mi casa ofendió a la mujer vilmente! ¡Ella tuvo la culpa! ¡Ay, sí! ¿Por qué mi vieja tuvo la culpa? ¡Me sacó el malete y me dijo, ¡Cencho, te guisa un huevo! ¡A ver, guisa te una chicha y que la chingara! ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Se encabrona uno! ¡Ay, qué bárbaro! ¡El mundo se la sacó! ¡La muela que le falta! ¡Ah, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Ay! ¡Oye, mudo! ¡Yo te hago hablar, culito! ¡Yo aprendí con este vato! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí en Culiacán hice hablar un mudo! ¡Ay, sí! ¿Cómo lo hizo hablar? Lo sin queché y le bajé los chones y le dije, ¡Ahorita vas a hablar, mudo! Y di un chingazo, le dije, ¡La verga! ¡Niaca! Y el mudo dijo, ¡Ah! ¡Ya ves! Le dije, ¡Mañana te enseño la E! Y luego la hija, ¡Ah! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡No más que aquel no mordía! ¡Ya, ya! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Hijos! ¡Qué bárbaro! ¡No me agujiste, güey! ¡No te agujiste! ¡Vengo contento, cotorreando! ¡Más contento que un joto en la cárcel! ¡Y este pinche duende que no va a andar para ir! ¡Ah, ya! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Mira! ¡Sale de un lado y entra por otro a la verga! ¡Ah, cállese! ¡Estás en todos lados, vieja! ¡Pareces el negro Araiza! ¡Ah, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hombre! ¡Por favor, hombre! ¡En todos lados está el negro a la verga! ¡Ah, caramba! ¡Qué bárbaro! ¡Hinchito, hombre! ¡Qué verga! ¿Cómo le gusta meter a los artistas en esto? ¡Ah! ¡Ya sabes que la aracel y la arángula están pálida, descolorida! ¿Por qué? Porque ya no le da el sol. ¡Ya, ya, ya! ¡Cállese la boca que ya no le da el sol! ¡Caramba, hombre! ¡Ahí vas, güey! ¡Te va culiando el cerote! ¡Ya, ya! ¡Cállese la boca! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Te agujiste, güey! ¡Deje los que vayan en paz al baño, hombre! ¡Ay! ¡Qué ole! ¡Y a ti te anda buscando el ver... el vergón que traigo aquí! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Caramba, hombre! ¡Caramba! No, ya te dice aquel don de lo culiaría yo! ¡Antes no distinguía a los jotos que iba culiando hasta que les empecé a poner un señuelo. ¿Un señuelo? Sí, al que voy culiando les pongo gorra negra a la verga. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Te salvaste, culito! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Qué bárbaro, hombre! Y al otro se las volteo a la verga. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cállese la boca, hombre! Se ponen las gorras para atrás porque tienen miedo de morderla al hijo de la chingada. ¡Cállese ya, hombre! ¡Caramba! Que no le ve los dientes no sé cómo no destripó a su madre al nacer. ¡Cállese! ¡Caramba, hombre! ¡Qué bárbaro! Dicen que una vez iba a nacer un chamaco aquí, güey. Aquí en el carrizo. Salió como nadando, sacó la cabeza al culo el chamaco y dijo ¿Quién va a ser mi padre? El chaco de la caballa o me devuelvo a la verga. ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba, qué bárbaro! ¡Ay! ¡Cállese la boca, hombre! ¡No, no! ¡Ni culo tengo, chaco! ¡Mira! Cuando necesito uno voy a tu casa. ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Que te valga verga a ti! ¡Ey! ¡Ey! Este pendejo sí cree que yo hablo. ¡Qué onda! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Dios, qué barbaridad! La siguiente canción se la voy a dedicar al final del pendejo que vuelve a gritar ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ay! ¡Ya, pero no caía nadie! ¡Ay, qué bárbaro! ¡No, que arriba Guasábe se caen son bien pendejos, hombre! ¡Esta canción va a ser hallada para las mesas de las PGR! ¡PGR! ¡Pura gente ruca! ¡Mírales! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Cállese la boca, hombre, cara! ¡Ey! ¡Está lleno el pinche con galo! ¡Mírales! ¡Por eso anda contento el chapo! ¿Qué, qué? ¡Oido, oido! ¡Lo asusté a la verga, viste! ¡Ay, qué barba! ¡Ey! ¡Ay, chapo! ¡Ah, chapo! ¡Te estás culiando a los modos, hijo de ti! ¡Ya, ya, se la boca, caramba, hombre! ¡Ay, qué barba! ¡Ya viste, güey! ¡Pinche chapo! ¡Jala bien, míralo! ¡Una vez el chapo! ¡Fue su chingado, hombre! ¡Le voy a platicar! ¡Ya se fue el culero, míralo! ¡Ya, ya, ya! ¡No le saques a la verga aunque la veas negra! ¡Ya, cállese la boca! ¡Hombre, qué barba! ¡Hijos, qué barba! ¡Mire, véanme, mire, véanme, la maldita vergüenza me está chorreando el sudor hasta que te chorreó algo, verga! ¡Cállese! ¡Caramba, hombre, qué barba! ¡Si fuera Joto, no hubieras nacido tú, culito! ¡Cállese! ¡Cállese la boca! ¡Si hasta me dicen la viví! ¡Ah, siempre! ¿Y por qué le dicen la viví? Porque viví con su chingada... ¡Qué bárbaro! ¡En duende andará! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Caramba! ¡Por amor de Dios, hombre! ¡Ya sabes que yo las canciones las de barato, la chingada y a la banda les doy carría a todas las bolas, pendejos! ¡Ya ves al mismoso! Lo agarré enfrentito en Concordia, en las albercas. A ver el evento y estaba el mismoso. ¡Mismoso! ¡Eh! ¡Dijo! Por Dios santo, le dije que esta noche no me pensaba culiar al cantinero. Pero llegaste tú con la canción de él a la verga. ¡Cállese la boca, hombre! ¡Qué bárbaro! ¡Yo calcice a tu carnala! ¡Cállame! ¡Qué bárbaro, chinchito, hombre! ¡Oye! ¡Oye el chiflidito aquel! ¡Qué ole! ¡Chencho culiabal del chiflidito! ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡El puchón de tu carnala! ¡Cállese la boca! Tiene hermanas, tiene tres afinadas en re. Son cantantes, son rebutas. ¡Ay, sí! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Ay! ¡Qué bárbaro! ¡Neta, güey! A la más grande le dicen la comisión de electricidad. ¿Por qué? Si no les pagas, te la corta la fija. ¡Cállese! ¡Cállese la boca, hombre! ¡Pregúntale a tu carnala! A la que le dicen el árbol que eres muy alta. No, es que recibe un chingo de pájaros la vieja. ¡Ay, cállese la boca, hombre! ¡Caramba, hombre! ¡Hijo! ¡Está temblando! ¡Ah, no! ¡Que se levantó el gordo a la verga! ¡Cállese la boca! Un temblor dije yo a la verga. ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ey! ¿De qué? ¡No, verga! Te va a sacar a flote, culito. En su casa le dicen el vapor. ¿Por qué el vapor? Va por la leche, va por las tortillas, va por... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh! ¡Ey, chacuarrita! ¡No corras! ¡Te tropiezas con la panocha! ¡Cállese! 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 ¡Hijos! Así son buenas las viejas, mira, chacuarritas delgaditas, económicas, ni en cótex gastas, con curitas la haces. ¡Cállese! En cambio, agarras una gorda necesita colchonetas a la verga. ¡Ay, qué bárbaro, hombre! ¡Qué chenchito, hombre! ¡Qué verga! Yo todo el mundo vacilo. El otro día estaba en la casa y en los mochis y llegaron las que levantan el censo, las delinea, esa de verga. Señor, buenos días, venimos levantando un censo. ¡Ah, muy bien! La voy a cotorrear, dije yo. ¿Su nombre? Adán, le dije. ¿Era su esposa? Eva. Se rió la vieja y dice, ¿va a decir que también aquí vive la serpiente? Sí, suegra, la buscan. Rosero, mire, mi suegra es un ángel. ¡Qué suerte! La mía todavía vive. ¡Cállese! ¡Qué bárbaro! A ver, un trago de agua. Bueno, saludcita, saludcita. Es que tengo, tomé tequila por muchos años y lo dejé el día del padre del 14, saludcita. Mientras tú tomas agua, le vi las nalgas al duende aquí. La otra vez que fui a Guasave, güey, no caminé dos cuadras donde tuvo un policía. Su licencia, dijo. Está bien, la voy a buscar. ¿Cómo es la licencia? Le dije. Es un cuadrito así que tiene tu cara. Está bien, le dije. Busqué ahí, encontré un espejito, me vi la cara, no se lo di a ver qué onda. Le entró la cábula, lo agarró y lo vio, dice. Uy, loco, hubiera dicho que era policía, ten que te vaya bien. Se fue con la finta el culero. Qué bárbaro, hombre. ¡Ey! ¡Oh, él no entiende! ¡No, cállese! hombre, caramba! ¡Ah, qué bárbaro, hombre! Mira, habla como Chalino Sánchez cuando salía bien dondeaba a cantar. ¡Cállese la boca, hombre, cállese la boca, hombre! Salía con la quijada como ventrílo, con... ¡Ay, Dios mío, hombre! Por amor de Dios, qué bárbaro. Hijos, No, la otra vez. ¿Qué obre? ¿Verdad que sí? ¿Sabe qué dirías? ¡Cállese la boca, mi caramba, hombre! Está como una vez, entré a un pinche con gal, dije yo voy a clavar una vieja de las de aquí. Gracias, amigo. Hijo de la chingada que voy entrando. Estaban todas ocupadas, güey. Toda la vieja la vio con más chingue a su madre, dije yo. Pero allá en una esquina vi una que estaba sola. Estaba muy prieta, dije, pero es lo verga. Y ahí voy. Ya que me fui acercando, vi que estaba visca la culera. Y ya que me acerqué más hasta ella, vi que estaba chismuela con la boca chueca. ¡Uf! ¿Cómo te llamas? Le dije. ¡Jara! ¡Ay, qué bonito! Vean que sí, estaba gangosa también. ¡Jara! ¿Cuánto quieres por coger? Le dije. ¡Quinienco! Le dije, no, te voy a dar 300. Se levantó rengueando. Ni que estuviera tan jodida. ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Ay, qué barba! ¡Ay, Dios santo! Todavía se enojó la hija de la chingada. ¡Ah, hombre! Y otra culera le dije, ¿cuánto quieres por ir conmigo al hotel? ¡Dos mil pesos! Dijo. ¡Dos mil pesos! Le dije, mira, ven acá. Te voy a dar 10 mil, culera. Ahí están por adelantados. Mira, le dije, están, ¡sa, sa, sa, sa! Le di 10 mil bolas. Pero cuando acabo, me gusta pegarles a las viejas. Eran 10 mil y adelantados se fue conmigo. Le dio un cogidón, güey. Ya que nos estábamos limpiando, me dijo, oiga, chencho, y se va a pegar mucho. Nomás hasta que me devuelva los 10 mil pesos y que tú chingas. Le tronó el culo por larga a la que... ¡Ah, cállese la boca, hombre, caramba! ¡Qué, qué, qué! ¡Ay, yo bien quisiera un culito de estos que trae en la llenera! ¡Cállese la boca, hombre! Y para ser más exactos, chencho que ya lo ha culiado, ahora voy a preferir el pendejo de rayado. ¡Cállese la boca, hombre! ¡Ey! ¿Quién? ¿Quién? ¡Víctor! 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 Anda más picado que el frijol de la Conasupo. ¡Ya, ya, 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 ya! Ya no hay Conasupo, ¿cierto? Se la chingó Raúl Salinas. ¡Ah, cállese la boca, hombre, caramba! Dicen que a Peña Nieto le sonó el celular, le puso el CENT y dijo, bueno, y se escuchó, y no te dejas de reformitas, voy a secuestrar a las gaviotas y nunca sabrás quién soy. ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Qué bárbaro, hombre! ¡Ey! ¡Ey! Ah, llegaron los patríos ¿Cuál de ellos es tu hijo? Con razón te dicen Waldirne y no haces hijo Haces caricaturas ¡Qué bárbaro hombre! Mira como traga papitas Te está culiando Julián ¡Rascale ahí! ¡Cállase la boca hombre! Oye, resulta que en los mochis Ya han de haber leído el periódico Los empleados del chingado Ingenio Quedaron sin sueldos y sin nada Y les dijeron que iban a venderle La maquinaria para darles una lana ¡Pura verga! Y se me prendió el foco a mí Estaba oyendo al Julián que decía ¡Rascale aquí! Y lo que no me dice que tú ganarás Dije yo, ¿Cómo la cantaría un indio resentido De ahí del Ingenio? Y dije ¡Hijo de Ancina! ¿Cómo fuiste dándome a tolito con el dedo? Igual que en la loba a los empleados del Ingenio No le dieron nada de los fierros que vendieron ¡Ya, ya, por favor, hombre! ¡Ah, qué va! Me va a meter en un problema Al bote te va a meter el gobernalgón ¡Ya, ya, cállase la boca, hombre! ¡Qué caramba, por favor! ¡Ey! ¡Ey! La virga Hay jotos que sí se venden con garba No, allá, acá, acá Que se ven bien con porfa ¡Aquí es lo de los fotman! ¡Que qué! ¡Sí! ¡Sí! Allá es tú uno de amarillo Yo dije Sí, ese es de la cópel el vato ¡Eres de la cópel! ¡Hay chance de culiarte en abonos! ¡Ya, ya, 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 ya ¡Ay, por favor, hombre! ¿Digo? ¿Traigo credencial? ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Cállate la boca, hombre, qué bárbaro! Chinchito Dicen que las viejas de la cópel de wasabi no pueden parir ¡Ah, caray, ¿por qué? Porque tienen la matriz en Culiacán Mira, los matrimonios van juntos al baño mira velo, mira, cállese la boca hombre, caramba hijo lléguenle compadre le va a tocar el bufet está lleno el excusado cállese, que bufet ahí va la chacarrita por ahí va la chacarrita arrastrando la panocha caramba que tiene que diga el panocha si alguien culiacán en el mercado andaba un guay vendiendo paletas de panocha paletas de panocha paletas de panocha ven acá le dije, dame una le quité el pastel y la la vi le dije, sabía cagada, dale vuelta está al revés le agarré volteada la cunera ah hombre, cállese la boca hombre ay Diosito santo del cielo lo que te valga verga a ti chencho ya se está culiando a ese güey que va llegando es que ¡váganse la boca! que bárbaro ese guatabán fue hacer lo culí en el callejón del burro caramba caramba ay Dios mío santo no, la otra vez que fui a Obregón era en tiempo de frío había un chingo de trigo ay no digo trigo porque se van a encabronar los que le sacan no, ya, 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 ya se la boca caramba no, hijo de la chingada y vengo con la carretera con la bojoa ¿y qué crees? distinguí un muerto que estaba tirado en la carretera me paré me bajé un sangrero de la chingada dije yo no, 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 no si embarro las llantas de sangre me avientan la bronca a mí ¿por dónde me voy? dijo a ver dije a ver ¿por dónde me voy? acá, ya está por los trigales dije me metí a los trigales ahí voy botando a la verga una botadera se me subía el menudo se me subía todo dije yo si me llega el culo al pescuezo me ahorco una botadera a tres kilómetros volví a agarrar la carretera no, caminé cien metros un chingo de federales párate me paré y le dije ¿por qué? por el muerto ah, no, 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 no les dije el muerto ya estaba en la carretera ese no, cabrón el que estaba cagando en los trigales y el marihuana me lo llevé a la verga ya, cállese en la boca ya llegó y ya está ahí el vaquero que yo me cogí ya, cállese caramba ay, qué bárbaro ya, güíste, compadre al que sí le gusta la verga es al güey camiseta negra ya, ya, cállese en la boca caramba qué bárbaro ya, güíste, compadre qué corajuda andas, güey por eso en Culiacán me fui a la verga a buscar trabajo a mandarte a chingar a tu madre y llegué al congreso del estado, güey al congreso le dije al que estaba ahí quiero trabajar con ustedes aquí en el congreso ¿de qué quiere trabajar? dijo le dije quiero ser disputado él me quedó viendo me dijo ¿está usted borracho? ¿drogado? o es pendejo no, no con tantos requisitos mejor busco otra chamba le dije no oyendo el expediente ya, cállese la ¡hey! cómo chinga este güey ¿por qué no andaría con los de ayos sin nada para chingar su madre? no, que no oyes hijo de tu chingama ¿de qué te ríes? ya, 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 ya caramba ¿sí? no oyes ni trae celular el hijo de la verga ya, 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 ya cállese la boca hombre, caramba hombre se lo ha de meter en el culo y con la clave de morse y le entiendes ya, ya, cállese ya chacarrita cuerpo diuba si no me lo hagas ahora hasta mañana se te arruga ya, ya, ya cállese la boca hombre dejen paz a las meseras le digo ¿para qué te haces pendejo yo las caliente y tú las culé? ya, ya, ya cállese la boca caramba qué bárbaro hombre mírala 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 ay mamá santa a esta sí se los mamó acabando de cagar ya, 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 ya ¿usted hace eso? claro güey yo soy igual que los cocodrilos cuando me bajo al agua los puros ojitos saco a la verga cállese cállese la boca cállese la boca cállese la boca han pinche chaco como mis huevos cállese la boca hombre caramba hombre caramba qué bárbaro hombre qué agujiste compadre qué, qué sigue trabajando le voy a una recia dijo ya, 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 ya venga acá hombre qué ironía no tengo un chingo con las botas y no las he pisado las hijas de la verga cállese la boca caramba ay señor por amor de Dios hombre qué verga qué, gordo oye cómo hay gordos aquí lo bueno es que están bien repartidos y no estuviera de lado las palapas cállese la boca pero mira gordos aquí gordos allá gordos allá es palapas el cartel de los sapos cállese la boca caramba qué bárbaro hombre si un día me bañé con la borda que tengo en los mochis apenas cabíamos en el baño y que se le cae el jabón chingate dije yo si se agacha por él me revienta la culera espérate vieja le dije me dice para la esquinita se agachó por el jabón y lo voy viendo la rajada oye vieja le dije si esa rajada la tuvieras en la espalda fueras alcancía cállese la boca caramba hombre eh chon que le bajen el pantalón a ese chon ese chon cállese la boca hombre ay ya culé uno de estos yo ¿a cuál? al de camiseta azul ayá 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 yo le el chaca pues te voy a cantar uno de los hermanos vega junior maldito antojo de que me mándame la verga este de rojo ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay for amor de dios hombre qué barba Area qué rasposo lo sentiste cóllese la boca hombre hijos te agüiste compadre ahorita viene el culero no hubo una señora fue con el ginecólogo el ginecólogo le acostó en la camilla le abrió las patas con los fierros y se metió en medio de la horqueta con un foco en la frente y comentó el doctor estaba de acá y la vieja de acá y comentó el doctor señora tiene una cavidad profunda profunda, profunda no necesita respetírmelo no respetí, es el eco, eco, eco ay, caramba qué barba te agüiste güey los transpiradores caminan claro que no entonces es una güera la que llegó ahí ay, 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 ay caramba y dije yo y hasta el celtillo el enviador trae ya, ya, ya cállese la boca hombre caramba así oye chasmo tú te estás cogiendo tú te estás cogiendo al de rojo este o tengo luz verde tú cállate mudo ablantín hijo de tu chaca cállese la boca caramba hombre qué bárbaro hombre ¿eh? ¿lo quién? lo quemo ah, compadre saluda ya con mis compadre de la mesa 36 ay, a verga mira pura gente bonita güey el único feo es el del gorro por lo que se oculta cállese la boca caramba no te creas güey no eres feo eres diferente culero cállese la boca caramba qué bárbaro hombre ah, oye a verga hay gente del seguro social una vez un güey fue a una clínica y le dijo al doctor vengo a que me hagas la vasectomía ah, muy bien dijo hizo una receta el doctor así se la dio y le dijo mire por el pasillo la enfermera lo va a atender llegó con la enfermera vengo a vasectomía desnude sedicientes en ese banquito se bichó el vato y se sentó en el banquito la enfermera se hincó y le comenzó a hacer un puñetón al vato le tengo que desaguar las glándulas seminales dijo ya que acabó se estaba poniendo la vata cuando llegó otro vengo a vasectomía desnude sedicientes en el banquito se bichó el vato y se sentó la enfermera se hincó y le comenzó a dar un mamá ¿dónde verga? y el que estaba poniendo la vata lo vio y le dijo oiga ¿por qué a mí con las manos? ¿por qué te traes tarjeta de crédito? la tuya es del seguro social la chinga de tus manos ya cabrón en lugar de un chapo voy a culiar dos cállese la boca hombre qué barba mira güey pinche cenario parece el plato de albóndigo así vende los Levi's eso tú lo rellena viejo ya, 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 ya cállese la boca hombre caramba hombre qué bárbaro chenchito que te valga verga a ti mira paredes sirena por lo abultada no le apesta la cola al pescado no te dio ya, 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 ya cállese la boca hombre qué bárbaro mira mira el viejo que se sentó qué grandote ha de ser de guasave creció a los pendejos ya, cállese la boca hombre caramba hombre ay, Dios mío ya huyiste compare que qué sabe qué verga dice de ti el muro ahí ya, cállese la boca hombre está pa' cá párbaro le falta lengua jaja pero a su vieja le sobra cállese la boca hombre caramba hombre qué bárbaro hombre que agüite compadre que lo hagan chivo a uno vale verga un día yo encontré a mi vieja culiando con otro me quise encabronar pero ella me abrió los ojos a caray llegué y la voy viendo clavando hija de tu pinche madre que es esto, háblame, dime algo explícame, dice no chencho yo soy puta, no psicóloga ah está bien, está bien tendrá razón dije yo para que me estreso cállese la boca, que barba ay dios mio ah que verga míralo hay otro parece que lleva dos cachuchas con la narizota le suelto verga la bolsa del perico cállese la boca hey saca pinche chaca chácame la leche, digo cállese la boca hombre por favor hombre no, al chaca le defarate varias canciones aquella que decía tanto casar y pasar todos los días por tu casa yo la canté de otro modo tanto chorrear y chorrear todos los días tu pantaleta hasta que te diga tu mamá ¿quién es el muñeco que tanta leche te avienta? cállese la boca cállese la boca que qué defiende el mexico de tu chingada me la debes me la debes el mamá hijo de tu chingada cállese la boca hombre caramba qué bárbaro ¿cuál? el que me vas a echar ah, el corrido y el pedo eso es lo que me vas a echar en la punta cállese la boca hombre caramba ya ay bárbaro hombre este nugget güey y este pinche negro y gordo mira parece el 1120 de trailer cállese la boca dicen que los miércoles de ceniza les ponen la cruz con gis cállese la boca caramba por favor hombre qué bárbaro ay qué bárbaro allá verga yo creí que habían tirado un flechazo mira dos cachuchas se le ven pues tú pinches no esto vale verga el licenciado víctor Alcordaca se llevó un güey de aquí no lo veo por ahí se lo llevó de cacería güey ahí va víctor míralo le estás platicando cuando te llevaste de la cacería aquel vato y se extraviaron en el monte güey a los tres días se andaban muriendo de hambre ah caray y cómo es que están aquí porque víctor no aguantó sacó una navaja 07 y se bajó el cierre de la bragueta y el pendejo aquel le dijo qué vas a hacer Víctor, me voy a cortar la verga y me la voy a comer, espérate, te la voy a parar para que alcances para los dobles y eso vale verga un día Víctor andaba tristeando con su jefe igual que ahorita estaban tristeando con su papá y fueron a orinar los dos y sacaron y el viejo borracho le dijo, mire mi hijo de aquí salió usted vea todo lo que traía adentro le saca el mundo, mira ya sabe que la tengo grande que bárbaro si no va a cantar para traer a Jillo, no saques al Joto si lo voy a sacar, ándale viejo ándale viejo ábranse, ábranse, se lo voy, se va a cagar en el camino cállese la boca cállese la boca cállese la boca cállese la boca ay que bárbaro me canso, ganso de que lo amanso cállese la boca qué bárbaro ay cállese la boca 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 apúrate güey apúrate güey quiere que hable solo aquel tendejo cállese la boca ay dios ay buenas noches valió verga salió el Joto grosero no soy Joto yo digo al que salió del baño cállese la boca esta noche le vengo a ayudar a chinchito nadie te pidió ayuda a ti sácate a la verga ya te dije que no quiero nada contigo ay chinchito no seas grosero fíjate Enrique que el chinchito las semanas pasadas se enojó conmigo ¿verdad chinchito? venga tu madre ya te dije que no quiero nada de ti nada de mí nada y si te doy colmo 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 ¿qué te chingas a tu madre? bájate a la verga un tiro cállese la boca hombre a ver hijo de la chingada ya llegó a cagar la verga yo no te cago nada porque no quieres cállese la boca mejor cállese la usted señor usted también hombre ay yo decía hijo de tus pinches no eres hijo de tu metiche no soy hijo de tu pero el culo te traiciona hambre igual que al mudo ya cállese la boca oye chinchu otra vez hijo de la chingada nomás sales con tus pendejadas te voy a clavar de un chingazo vas a rebotar en la barriga del chaco a la verga ya cállese la boca ay es cierto mis botas son mejores y no tienen hoyo como la de chencho me dijo enrique te traigo estas botas de avestruz le vi el hueco de la suela le dije que a mí me las hicieron del culo de la avestruz por ahí le van a ofrecer los discos que quedan lo siento pero hay un disco 2016 salió en enero pero no me duran en los eventos se acaban por ahí quedan unos DVD que están muy largos dura una hora casi las dos horas y este gordote quien es chincho es el que he visto de santo claus cada año le chorreó la cara de blanco cállese la boca hoy oíste chincho que dijo nos dijo trío de jotos te gustan los tríos corre a tu casa nomás tu faltas hijo de la chinga cállese la boca caramba que bárbaro esta canción se la vamos a dedicar para que sigan diciendo salud vale verga el gordo le vale verga ni cerveza compra ay chencho ahí andan los discos ay chencho dice aquel que los discos son piratas no son piratas güey son genéricos y sigue chingando te voy a abrir un culiadón del primer nivel cállese caramba hombre ay ¿a quién? a un saludo a mi compadre Lupe que cuando se la saco escuste cállese qué grosero eres y y me viene guanga la lucero mira y y hambre ay el gordo fue a cagar chencho uy tarda dos horas mira mira fue tú pinches man ay el gordo que vende papas en culiacán chencho te acuerdas pinche gordo se encabronó cuando le di carri dijo pinches mono culero estás hecho de cartón y tú estás hecho de cagada oye chencho y que decía de las bandas a todos le doy carrilla ya ves cuando se volteó el autobús de los sebastianes que tiene el autobús iba cayendo y cayendo y el vocalista iba uy 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 ahí nació el gritito a la verga ya ya cállase la boca hombre que bárbaro hijos ay como hay señores mayores allá está otro chencho yo viejo que onda viejo lo conoces si güey dicen que cuando dios dijo hágase la luz aquel viejo ya debía cinco recibos a la verga cállase la boca hombre que bárbaro ay dios mío santo ay no señor yo no soy joto el joto es chencho fue tu pinche madre sígueme malinformando pulero oye chencho ya compraste la loción de la espinosa paz no así vuelo yo a sudor siempre ay que mendigo ¿quién crees que le dio el nombre artístico al indio verga ese? ay seguramente tú ale verga pichito lo agarré en el rancho hay una angostura lo sin queché y le dije espinosa paz cállase y perdió la pose a la verga cállase la boca ah con que con los artistas y que tiene yo te quiero presentar a la jenny a la jenny a la jenita de leche que traigo aquí chingas a tu madre jamás ya me agarró de su pendejo este güey es que fuiste a wasabi te apendejaste es cierto que visitaron a mi compadre lo conoces Enrique si si el señor que le cortaron la pierna desde arriba ya trae una pata de hule de esas que se quitan y se ponen y ahora le dicen el menudo porque el menudo cuando va a clavar a la vieja le dice como lo quiere vieja con pata o sin pata ay dios mío santo creen que está en el mercadito el güey ay cállese la boca hey no pero con la cabeza y la verga tenéis dios ay dios mío tiene buen curito el mudo mira cállese sas qué onda sas cómo estás así la verga ya anda más negro que un machucón de uñas este güey otras dos y lo culean ya cállese la boca qué bárbaro qué dijo dice que te va a dar un balazo dile que me lo den en el culo para que no me haga otro hoyo qué bárbaro qué bárbaro oye chenchu qué quieres ahí lo que quiero te hace esta chinga tu madre es hijo de la chingada deja chingarlo yo esta canción deja chingarlo yo y qué quiere que yo haga no te hagas pendejo tú eres el que hablas hijo de la verga cállese la boca hombre caramba hombre caramba ay qué bárbaros hombre ay el chencho qué desgraciado qué desgraciado te voy a dejar el fundillo güey no se acabe el show te voy a pegar un culiadón eres bien culiador a la verga sacaste a tu mamá chinga a tu madre aquí llegó la gordita aquí llegó la gordita cállese la boca ay de veras ahí se sentó la gordita ya no le digan gordita por qué pobrecilla pobrecilla en la que te asenta ayúdame 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 pero por amor de dios qué bárbaro qué grosero que te valga verga ya basta lo puro malo se les pega a estos muñecos hombre no memorizan nada bueno sus cabezas ay yo si memorizo Enrique yo también el que vale verde es el chapo ya ya cállese la boca mi cara a ver a ver si es cierto memoricen estas palabras porque se las voy a preguntar inmediatamente de qué se trata Enrique lo leí en una revista es sobre un animal exótico ya te van a meter en chingaderas gordo ya ya cállese memoricenlas dice así la hiena es un animal que vive en el África se alimenta de pura carroña se aparea solo una vez al año y hace un sonido como la gente cuando se ríe ¿qué tiene eso? lo memorizaron yo si Enrique yo si a ver dilo güey dilo la hiena es un animal que vive que vive ya valió verga cállese cállese que vive en el África y que come puras cochinadas bueno y que no más hace el amor una vez al año y se ríe como la gente ándele a su modo pero me entendió y usted chinchito también más o menos pero digo yo si vive hasta la quinta verga traga pura mierda y culera tan poquito de que se ríe y que barbaro ay Dios mío tenía que ser chinchito jicos que barbaridad no te rías el mío gordo te estoy viendo culero cállese caramba no hijo es un pinche madre mire este pinche gordo yo creí que se había ido la gente de atrás me la atapaste toda hijo de cállese la boca que caramba ya hombre hoy te dicen chivo gordo estás loco güey yo nunca he visto un chivo con carrocería de elefante cállese cállese caramba chivos mudo si he visto cállese la boca es que bárbaro y le voy a sacar la caca a ese güey que se parece al chaca cállese la boca caramba caramba hijos que va que que fue tu pinche madre te voy a sacar a flote culero si lo conoces chinchito y le dicen el incapaz porque el incapaz no más lo inca ni es paz cállese la boca caramba ay chinchito hombre ay chencho como haces enojar a Enrique pero lo mantengo a la verga no te va a comprar el carro que quieres y pura verga me vuelvo a subir al de cuatro cilindros ¿por qué? hace un ruidito joto igual que tú y que quieres uno de ocho güey y como va a ser que verga en los mochis tengo un tío que trae una camioneta de cincuenta cilindros cincuenta y como va a ser gas llegó el gas gas ya cállese la boca hombre hijos que ay el chencho grosero que te valga a verga a ti el gasero quiere el chencho a ver aviéntate el pinche gasero sentado ahorita te atiendo caramba ahí dice que andan ruinos chencho si el único que pague es el viejo negro este los demás son igual que las gallinas marismachas porque comen y toman pero no ponen ni madre la las 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 el les las las